Mi buena amiga, la doctora Elsa Noguero. Hoy hemos adelantado una reunión con nuestros equipos de gobierno mirando algunos de los temas prioritarios para el departamento. Pero yo quisiera, antes de hacer esa enumeración, querida gobernadora, también decir que hoy hay una buena noticia para los colombianos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer hoy cifras de empleo. Y hemos visto que en las 13 principales ciudades del país, en el mes de enero, registramos la menor tasa de desempleo en un mes de enero de los últimos cuatro o cinco años. Esa es una noticia que muestra que se está activando esa recuperación del mercado laboral. ¿Qué nos toca? Mantener el ritmo, seguir avanzando con los pactos para la competitividad y el empleo, seguir dinamizando la inversión en nuestro país. Pero creo que es una noticia importante para ser compartida hoy aquí con ustedes. Desde luego, nuestra actitud no es triunfalista, ni mucho menos cómoda. Lo que nosotros tenemos es que seguir quebrando esas tendencias y generando, además, empleo formal y de calidad. Pero insisto que es una buena noticia que en el mes de enero del año 2020 hayamos registrado el menor desempleo en las 13 principales ciudades del país de los últimos cinco años. Dicho eso, hoy nos hemos reunido con la gobernadora del Atlántico para hablar de distintos temas. Uno, el tema del turismo. Hemos hablado de hacer del turismo un nuevo petróleo en nuestro país. Y eso implica dinamizar inversión y encontrar esos espacios, esos jalonadores, esos motores para hacer más atractivo a Colombia. Y hoy estamos acá, en Puerto Colombia, en este puerto que llegó a ser uno de los más importantes de todo el continente hace más de 100 años. Pero que también sigue guardando historia y tradición. Queremos, en este municipio con la gobernadora, sacar adelante el muelle, ese proyecto del muelle histórico que lo estaremos entregando en el mes de septiembre de este año. Queremos avanzar con la gobernadora en el proyecto del malecón y en la conexión vial desde Barranquilla hacia Puerto Colombia para que este sea un gran complemento de la oferta turística y la inversión que está mirando con interés este departamento. Hablamos con la señora gobernadora también de la agenda de seguridad donde queremos no solamente fortalecer la inteligencia sino la capacidad de judicialización de estructuras criminales. Nos acompañaron los altos mandos de nuestra policía para mejorar temas relacionados con pie de fuerza, capacidad de identificación de células criminales y desarticulación oportuna. Y también el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria en el departamento. Pudimos abordar con la gobernadora y la secretaria de salud del departamento temas asociados con la calidad del servicio. Ahí llegamos a las siguientes conclusiones. Queremos que el Atlántico sea uno de los departamentos libres en la aplicación del esquema de punto final para saldar deudas históricas con la red hospitalaria y los prestadores del servicio. Dos, de avanzar en la historia clínica en línea para que el departamento también sea uno de los que más avance en materia de telemedicina. Hablamos también de prevención en salud, de atención integral, de fortalecer infraestructura en varios municipios, pero también de acompañar esta agenda con una idea muy clara y es acercar el servicio de salud al ciudadano a través de distintas modalidades. Hablamos también con el equipo de la gobernadora del desarrollo rural donde hablamos del sur del departamento, mejorar los distritos de riego, facilitar la agricultura por contrato, permitir la asociatividad y también queremos que el Atlántico sea uno de los departamentos que más avance en lo que hemos llamado agricultura por contrato, pero también en lo que será el proyecto de ley que vamos a presentar ante el Congreso para aliviar cargas crediticias a los pequeños productores y también permitirles restablecer su vida crediticia si se han visto afectados por algún fenómeno de impago en los últimos años. Pudimos abordar temas también relacionados con deporte. Con el señor secretario de Deporte del departamento y con la gobernadora hablamos de fortalecer escenarios, pero más que escenarios, fortalecer en la capacitación para que tengamos deporte para la convivencia, deporte para la salud, deporte para la recreación y que ese también sea un mecanismo disuasor de cualquier tentación de reclutamiento en la ilegalidad o que sea también un antídoto frente a la tentación de la drogadicción en distintos municipios. Y abordamos también con muchísimo interés un tema que está en el corazón de la gobernadora y el mío y son las industrias creativas y culturales lo que hemos denominado la economía naranja. Aquí la gobernadora ha traído estas dos naranjas para hacer alusión a lo que debe ser un Atlántico motivado y jalonado por las industrias creativas. El diseño, la música, los festivales, los carnavales, la joyería, la animación digital. Lo que hemos venido haciendo integrando la oferta de servicios educativos para la economía naranja con el SENA y con otras herramientas. Y pudimos fijarnos metas, metas que van asociadas a que el departamento pueda activar una red de emprendimiento en las industrias creativas lo más pronto posible y que ese también sea un sello que distinga al departamento del Atlántico ante los ojos del mundo. Creo que ha sido una agenda muy importante, exitosa, nutrida. Y aquí sabe la gobernadora que nuestro compromiso es avanzar. Pudimos enumerar cerca de 60 obras que tenemos para entregar de aquí al mes de junio que pueden superar los 830 mil millones de pesos. Estos son compromisos nuestros con esta región. Así que gobernadora, usted sabe que estamos a su lado, que vamos a trabajar por el éxito suyo, que el éxito suyo también es el éxito del departamento del Atlántico y también es el éxito de Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias, querida gobernadora. Bueno, muy buenas tardes. Sea lo primero, agradecerle de verdad al presidente por esta visita aquí a Puerto Colombia. Es muy significativo para los municipios del departamento saber que tienen a su presidente cercano. Si bien hoy, él hoy nos está visitando, lo cierto es que durante estos 60 días todo su equipo de gobierno se ha desplazado al departamento para avanzar en muchísimos temas. Creemos que es un gobierno que está comprometido con las regiones, que es un gobierno que le apuesta a la legalidad y en ese sentido nosotros seremos unos grandes aliados porque al igual que el presidente, consideramos que nada genera más inseguridad y violencia que la impunidad. Pero también creemos que la mejor forma de lograr un mayor bienestar y equidad en el país es generando oportunidades de empleo y emprendimiento. Por eso le apostamos a dos sectores principalmente, como es el turismo y esta zona del departamento, Puerto Colombia y los demás municipios costeros van a recibir grandes estímulos, grandes inversiones para que nuestra gente pueda tener una actividad económica y pueda llevar ingresos a sus casas. Así como también queríamos, por eso traerle esta naranja, Presidente, para sellar a Puerto como el Puerto Naranja. Queremos que Puerto Colombia sea el símbolo de la economía naranja porque aquí hay identidad cultural, hay creatividad, hay talento, hay historia, hay patrimonio y en la medida que sepamos organizar esos productos con seguridad vamos a generar esas oportunidades de trabajo para nuestra gente. Y con el presidente y su equipo también vimos el gran potencial que tiene el departamento para convertirse en una potencia agroindustrial. Estamos contentos porque miramos con gran detenimiento los planes que tenemos para el campo y con seguridad vamos a lograr muchísimo para que más gente tenga trabajo. Pero también en materia de equidad, la mejor forma de garantizar la inclusión social es garantizando una salud oportuna y de calidad. Y ahí también quedaron muchas tareas y hoy todo nuestro agradecimiento, Presidente, porque sentimos el apoyo, sentimos que su gobierno cree en las regiones, cree en el departamento y con seguridad encontrará siempre en nosotros a un aliado para poder convertir a este país cada día en más y mejores oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciados colegas. Quieren de pronto hacer la foto de pie con la naranja. Listo, muchachos. No, por ahora tienen que salirse, señores. Agradecemos mucho tu comprensión. Gracias, muchachos. No te respondo. Bueno, que mañana. No te respondo. No te respondo. No te respondo.